Hola a todos, como veis ya tocaba vídeo de Dragon Ball Hoy tenemos estas dos resinas de KRC, la marca KRC Que son de mi amigo Toni, que es quien siempre me presta las resinas de Dragon Ball para los vídeos Hacía ya algún tiempo que no mostrábamos ninguna y ya iba siendo hora Así que bueno, si queréis ver en profundidad estas dos resinas Ya lo sabéis, yo soy Juanjo, esto es Mundo Geek, ¡empezamos! ¡Suscríbete! Tenemos por un lado el Vegeta de Dragon Ball Super, más concretamente de la película Dragon Ball Super Broly Y por otro lado tenemos a este grillín en la batalla en el planeta Namek Con el efecto del disco y además unos cuantos detalles que iremos explicando cuando vayamos analizándola poco a poco Y si queréis pues vamos a empezar primero por el Vegeta El Vegeta es una escala casi casi 1.5, en realidad es una 1.6 pero es un poquito más grande, sería casi una 1.5 Y como podéis ver está lleno de detalles El efecto de la nieve es espectacular Vemos que está sobre una montaña de nieve, sobre una especie de iceberg Es en esa batalla en la que lucha contra Broly y llega a convertirse en Super Saiyan Dios De hecho esta estatua en concreto tiene varias cabezas intercambiables Tiene la de Vegeta con el pelo negro, la normal Esta que es la de Super Saiyan Tiene también la de Super Saiyan Blue Y la de Super Saiyan Good La de Super Saiyan Dios Le hemos decidido poner esta cabeza porque es la que más nos ha gustado para enseñarla Pero tiene todas estas cabezas intercambiables Y como digo, está en una pose de combate Haciendo un rayo Y es una estatua súper, súper, súper detallada Empezando como he comentado antes por la parte de abajo Vemos primero la base negra Es bastante sobria con el entrenito de Dragon Ball Super Pero está muy bien, queda muy elegante Y subiendo lo que os comentaba El efecto de la nieve Han logrado muy, muy bien Ese efecto de nieve Tanto en pintura como en el esculpido de la roca Y veis que es un efecto Que como digo, está súper logrado Está súper bien hecho Incluso tenemos por aquí Algunas otras piedrecitas que saltan del ataque Que es una maravilla como han quedado Pasando al Vegeta Vemos como he dicho que está en una pose de combate Está tirando un rayo Y el Vegeta tiene un esculpido espectacular Dentro de lo que son los Vegetas que he visto en Resida De hecho mi amigo Tony tiene varios Le estaba comentando que es el que más me gusta la cara Las cejas y los ojos son muy, muy, muy Dragon Ball En algunos otros están bien hechos Pero quedan como diferentes Quedan como que hay algo que falla Y este en concreto está súper logrado Además vemos que el pelo No es el típico pelo de un Vegetta en Resina recto Sino que está un poco ondeado Hacia el lado ya que está saltando Y sobre la textura de la maña Del traje azul que ya Vegetta Me parece espectacular No solo en el detalle De lo que es la textura del traje Que como vemos lleva como unas pequeñas escamas Sino en el tema de la textura De musculatura, de sombreado La armadura también es espectacular Y tanto en los huapes como en las botas Se nota ese efecto cuero Como si fuera una textura de cuero Y el sombreado llega incluso a las botas Una estatua que realmente merece muchísimo la pena Si sois fan de Vegetta O si sois fan de Dragon Ball en general Si podéis permitirnos este tipo de estatuas Es una estatua que va a quedar realmente bien En vuestra colección Tengo la fuerza de un big man Naceriste en el planeta Y me retan desconociendo el nombre Príncipe Vegetta Nunca me conformé con tener algún límite Jamás pensé que alcanzaría mi fuerza completa Conmigo es suficiente Nunca los necesité Dejé cago a Trunks Para que con ellos nos enfrente Aunque sé que es guerrero Y que tiene mi misma piel Y ni Babidi ni Bunid Habrá control en mi mente Conocí a un enemigo Y su fuerza me sorprendió Su destreza y su concentración Puede enfrentarse a un dios Es Goku Mi amigo incondicional Que le protejo siempre Con la excusa de que voy a matarle yo El sentimiento de un Saiyan Y su afán de ser invencible Deja de lado lo demás Queda invisible Las bolas de dragón cumplen grandes deseos Y reparan lo que parecía ser irreversible Amistad siempre vencer Lo que amenaza en este planeta Sigo cuesta sin camiseta La cosa es que es bastante violenta Sé que tu amistad es la que me aumenta Me tranquiliza y más me concentra Es que si Trunch está sin chaqueta Es probable que llegue nuestra muerte Levántate que juntos hay que salvar el mundo Me hundo kilómetros bajo el agua En lo más profundo me inundo Y nada no me tiembla ni el pulso Mi cuerpo es como el titanio Mente animal sagitario rotundo Perfecta fusión con Goku Y sale gogeta sin potala Aunque en 30 minutos se separa Detecta un insecto y fácil lo desinfecta Un golpe en tercera A los malos sí que les afecta Papi dice Es el cual controle mi mente Inesperadamente Goku tuvo que ser muy fuerte y potente Siempre le estaré agradecido en el fondo Pero no quiero que se note Y mi cariño lo escondo Bueno, antes de pasar a contaros Sobre esta estatua Sobre la estatua de Krilin Quiero contar un par de cositas Que se me ha olvidado de esta estatua Y es que esta cuesta unos 390 euros La verdad que es un precio muy muy bueno A una estatua de estas características Y de este nivel Y además lleva el soporte Junto con el certificado de autenticidad Incluido en la estatua Con una numeración Para que sepamos que es Una estatua numerada Esta otra de Krilin También lo lleva el soporte Con la tarjeta de autenticidad Y el numerado Y vamos a pasar a hablar Ahora de esta estatua de Krilin Esta estatua de Krilin Corresponde a la batalla En el planeta Namek Cuando él ya Se ha puesto en la armadura de Saiyan Al igual que Gohan Y es cuando hace el famoso disco Que lo lanza Como ataque Esta estatua en concreto Tiene también aquí La rana Aquella famosa Namekiana En la cual Se hace el intercambio de cuerpo El capitán de las fuerzas Ginyu Y esta estatua lleva en concreto Dos cabezas intercambiables Esta y otra muy similar Mirando un poquito más hacia arriba Y un brazo también intercambiable Que sería este del disco Y simplemente pues llevaría El puño cerrado como atacando La estatua es una estatua Que llama muchísimo la atención Es escala 1.6 Esta sí que es 1.6-1.6 No como esta que es 1.6 Pero parece que sea un poquito más grande Parece que sea 1.5 Esta sí que es 1.6 Y lleva muchísimo la atención Porque tiene muchos detalles Si nos fijamos bien Por un lado tenemos el efecto del agua Que es espectacular Como han logrado este agua abierta Digamos por la bota expansiva del rayo Y la verdad que es increíble El efecto que han conseguido La textura también De la roca característica del planeta Namek Con esta especie de césped azulado Que hay en dicho planeta Está muy muy lograda Y Grilin es espectacular Desde la cara Hasta lo que es el esculpido del cuerpo Es una maravilla Además vemos que la armadura Está ahí las sombreados De detalles Y el pantalón La textura que tiene Es una textura lisa Como incluso en el anime salía Que era una textura lisa Digamos el mono que lleva debajo Que no es solo un pantalón Sino también vemos que sale un poquito Por debajo de lo que es la armadura No es un negro liso Que podían haberlo simplificado de esa manera No han puesto una textura Vemos también aquí que tiene una mujer De haber sufrido un daño en combate He de decir que tanto una como la otra Las caras son increíblemente iguales al anime Como he comentado antes Que en el caso de Grilin No hay tantas estatuas Pero también hay que decir Que en el caso de Grilin Si que han acertado bastante Siempre en la cara Aparte de esta otra estatua Tenemos otra estatua de Grilin En la que él sale luchando Contra los Saibamanes Y realmente la cara es También muy muy buena Que por cierto En un futuro Si no pasa nada Esa estatua también se señala en el canal Así que Quedaros con esas dos estatuas 390 euros 350 euros Si os las podéis permitir Adelante Son dos grandes elecciones Personaje principal Igual que Goku-san Entrenado por Duende Su potente arte marcial Con la cabeza rapada Y seis puntos en la frente El único humano que demostró Luchar contra corriente Y él es diferente Muere por los demás Su corazón es bueno Como su gran amistad Salió en todo Dragon Ball Y luchó contra enemigos El Dragon Ball Z Ya murió y resucitado por amigos Si esto te ha dolido Lo siento Pero es el único humano que siempre Luchó contra viento y marea Es imposible que no creas Que este individuo ayudó Cuando estuvieron Las cosas feas Con la misma vestimenta Acabo enamorado Desde 18 Cuando casi lo había matado Krilin siempre será único En este mundo de aventuras Ya que gracias a él Hacen presencia las locuras Es Krilin Si no sabes quién es Eso se trata aquí Un humano convertido De poner fin A la guerra y al Missy Disco destructor Aniquilador Amigo de los Saiyajins Es Krilin Si no sabes quién es Eso se trata aquí Un humano convertido De poner fin A la guerra y al Missy Disco destructor Aniquilador Amigo de los Saiyajins Si tuviese que contar Todo en lo participado Fartaría instrumental Y saltaría el spoiler hermano Lo hemos visto hasta con pelo Y con bigote en GT Y hasta el final Cruzó puños Con su enorme friend Goku Enfrentado a Freezer Fell Y los guerreros de plata Por dar la cara Lo siento Pero casi siempre lo matan Él es el valiente En su interior Lo ha demostrado Varias veces Ahora en super se supera Pero espera Va con creces Donde se necesite Ahí está él Superando a Mutenroy Ha conseguido Concentrar su ki Su miedo a lo que voy Es lo que muestra hoy Un potencial enorme Ha visto a Buu Gordo Flaco Feo Bajo alto Y hasta al Buu Deforme Ha escrito en la historia De este anime Más que ninguno Ayudando a los demás En el momento oportuno Quizás no el número uno Pero sí de corazón Kame Kame Zakrili Muestra tu poder superior Bueno y con este plano Voy a despedir Deciros que Cuando tenga tiempo Volveremos a hacer Algún otro vídeo De Dragon Ball Que sé que os gusta mucho El tema de las resinas De Dragon Ball Y nada Una vez más Agradecer a mi amigo Tony El dejarme estas resinas Estas maravillas Porque tiene su casa Auténticas obras de arte Y deciros como siempre Que si os ha gustado el vídeo Podéis darle un like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Dadle a la campanita Para estar siempre On Fire Con nuestros vídeos Y así Youtube Os avisará Con una notificación Cada vez que subamos uno Compartid este vídeo Con quien queráis Y donde queráis Grupos de Whatsapp Redes sociales Lo importante es que la gente Nos vaya conociendo Que poco a poco El canal vaya más Y poder mejorar día a día Así que ya lo sabéis Yo soy Juanjo Esto es Mundo Geek Nos vemos en el próximo vídeo